El vicario Juan Pablo Amaya reconoció la dedicación, el trabajo y la entrega que tiene la feligresía de la Capilla de la Divina Misericordia para lograr que su edificio crezca y sea funcional para todas las actividades de evangelización que se realizan ahí, en un centro religioso ubicado en la Colonia San Francisco, ubicada al oriente de la ciudad. Con imágenes de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez. Buenas tardes, un saludo para todos ustedes, pues esta Capilla de la Misericordia tiene la ventaja y la bendición de tener a muchas personas trabajadoras que desde siempre han trabajado para levantar esta capilla, la han mantenido, le han dado todo su amor y también todo su trabajo. Son personas que se han dedicado su tiempo sin pedir nada a cambio y pues sí, han trabajado y han buscado los medios necesarios para levantar y para embellecer más nuestra capilla. El presbítero dio a conocer que hay grandes proyectos con la capilla, que en poco tiempo será transformada y tendrá una mayor capacidad. Más adelante se le quiere voltear la entrada, ya esta capilla tiene un poquito la entrada complicada, se pretende que la entrada ya sea por la calle, por la calle principal y darle una bonita fachada. Dio a conocer que en breve comenzará también el proyecto de un atrio, que no es cosa sencilla, pues se requiere además pensar en el campanario y en una fachada, por lo que se requiere la ayuda de todos. También los esperamos a que conozcan esta capilla del Señor de la Misericordia y también se aceptan donaciones para aquellas personas que quieran aportar para seguir construyendo esta capilla. Ahorita estábamos hablando precisamente, aquí don Adolfo y a Tom y la madre, de que nos falta todavía el atrio, arreglar lo que es el atrio. Se ve como algo muy sencillo, pero tiene muchos detalles, desde lo que es el pavimento, cómo se arregla, qué se le va a meter, la parte del campanario. La parte de dentro también, por ahí se está trabajando aquí, pero le faltan también muchos detalles y que es el trabajo, es el fruto del trabajo de todas las personas que aquí están trabajando. Y no nos queda más que a la parroquia agradecer a estas personas que están dando siempre lo mejor de ellas. A pesar de los trabajos, la capilla sigue trabajando de forma normal. Con imágenes de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.